En esta experiencia obtendremos las figuras del Isayus, que son las construcciones geométricas que se obtienen cuando dos osciladores armónicos vibran en direcciones perpendiculares entre sí. Y para eso lo que vamos a utilizar es un láser y dos osciladores que tienen fijados dos espejos, de forma que la proyección del láser tras reflejarse en ambos espejos conformará en la pantalla las figuras del Isayus. El montaje en la práctica es muy sencillo porque solo necesitamos, como decía, dos osciladores, que son estos dos, con sendos espejos fijados a las lengüetas de vibración de los osciladores y que tienen que estar orientadas perpendicularmente, esta se ve orientada horizontal y esta se ve orientada vertical, de forma que cuando el ad láser incide en ambos espejos, la vibración que va a ocurrir en la pantalla va a dar lugar a dos movimientos armónicos simples acoplados entre sí en direcciones perpendiculares. Es muy importante ajustar en altura el láser y los dos osciladores, de forma que, para que la figura del Isayus quede bien contenida, de forma que el ad láser inicialmente llegue aproximadamente al centro del primer espejo, para que la imagen reflejada del ad láser aproximadamente incida también en el centro del segundo espejo y así la figura del Isayus que va a ser proyectada en la pantalla tiene la forma correcta. Lo primero que vamos a hacer es mostrar cómo efectivamente en esta configuración lo que tengo son dos osciladores armónicos vibrando en direcciones perpendiculares. Por ejemplo, si enciendo este oscilador y le asigno una frecuencia de vibración pequeña del orden de unos dos hercios, lo que vemos efectivamente es que la proyección del ad láser a reflejarse en ambos espejos, lo que produce en la pantalla, en este caso en la pared, es un movimiento armónico simple con un periodo de dos hercios. Lo vemos tanto en la pantalla como aquí el ad láser vibrando a esa frecuencia de dos hercios en la dirección horizontal. Sin embargo, si apago el oscilador en la dirección horizontal y enciendo el oscilador en la dirección vertical, también para una pequeña frecuencia, para que nuestro ojo pueda apreciarlo, vemos que efectivamente la proyección del ad láser sobre la pared lo que muestra es un movimiento armónico simple en una dirección perpendicular a la anterior. A estas frecuencias bajas, por ejemplo a dos hercios, nuestro ojo todavía es capaz de observar este movimiento armónico simple en términos de un punto individual que se está moviendo en la pantalla. Sin embargo, cuando yo aumento la frecuencia no demasiado, en torno a unos, por ejemplo, a unos 10 hercios, la imagen ya se ve prácticamente como una línea continua que queda mucho más clara cuando yo aumento la frecuencia hasta, por ejemplo, unos 20 hercios. Aquí ya se ve claramente que nuestro ojo no es capaz de diferenciar el movimiento de la proyección del ad láser sobre la pantalla y nuestra retina solo es capaz de observar una línea continua. Pues bien, partiendo de este punto, ahora podemos encender ambos osciladores a la vez y podemos asignarle a ambos osciladores la misma frecuencia. Por ejemplo, vamos a poner a oscilar ambos osciladores con una frecuencia de 20 hercios. En este caso, lo que tenemos son, como decía antes, dos movimientos armónicos simples acoplados en direcciones perpendiculares y con una relación de frecuencias 1-1, es decir, 20 hercios en la oscilación horizontal y otros 20 hercios en la oscilación vertical. Y lo que vemos de forma genérica es una elipse. Esta es la figura del Isayus más sencilla, aquella que corresponde a una relación de frecuencias entre ambos osciladores 1-1. De manera general, para un desfase arbitrario, la figura que vamos a tener es la de una elipse. Sin embargo, si el desfase fuera de exactamente de 90 grados, lo que tendríamos sería una circunferencia. Pero para ello, para obtener esa circunferencia, para ese desfase de 90 grados, tenemos que asegurarnos de que las amplitudes de ambos osciladores son iguales y así obtendríamos una circunferencia. En el caso extremo, en el que el desfase sean 0 grados o 180 grados, esa elipse tendería a una línea recta. Este es el caso sencillo en el cual la relación de frecuencias es 1-1. Sin embargo, cuando la relación de frecuencias se va complicando, las figuras del Isayus también se van complicando. Por ejemplo, si doblo la frecuencia en el eje horizontal, de forma que tengo en el oscilador correspondiente al movimiento armónico simple en el eje horizontal una frecuencia doble de la frecuencia en el oscilador vertical, es decir, en este caso 40 Hz en el oscilador horizontal y 20 Hz en el oscilador vertical, lo que tengo es una figura un poco más complicada, que de hecho tiene una forma aproximada de 8. La forma perfecta de 8, de nuevo, aparece cuando tengo desfases extremos, es decir, 0 grados o 180 grados, mientras que cuando obtengo un desfase exacto de 90 grados lo que tengo es una figura en forma de arco. Y de nuevo, modificando el desfase entre ambos osciladores, voy barriendo todas las formas que tengo entre ese 8 y ese arco. Uno, a partir de este esquema, puede obtener figuras del Isayus cada vez más complicadas y para ello lo que tiene que hacer es modificar la relación de frecuencias entre ambos osciladores de forma que sean relaciones mucho más complicadas. Por ejemplo, en un caso extremo, uno puede tener relaciones de frecuencias, como digo, más complicadas, de forma que las figuras sean todo lo complicados que uno pueda querer. Estas son el tipo de figuras, por cierto, que uno puede encontrar en películas de serie B de ciencia ficción y, por ejemplo, aquí uno puede ver cómo esto significaría que los marcianos nos están atacando. Si uno cambia a figuras más complicadas, esto ya no son los marcianos sino que son los vulcanianos y así sucesivamente. Gracias.